Acepta mi corazón, el amor que siento por ti. Deseo que me digas que si me amas de verdad, que me amas, que me adoras. Deseo también que sientas lo que siento por ti también, amor. Deseo que me abraces, me beses con todo tu corazón. Quisiera que dijeras que pronto estarás aquí conmigo. Como quisiera que me amaras, amor, que me amaras, por favor. Dime que me quieres, dime que me amas, amor, estoy de rodillas ante tu corazón en el árbol del amor. Sé, se me parte el alma, yo saber que si me amas o no, porque yo quiero que tú me lo digas. Dime si me amas o lo que sientes por mí. Porque por ti siento que eres toda mi vida.